Jorge Fosati se emociona tras la llegada de Paolo Guerrero al fútbol peruano. Ricardo Gareca se animó a dar su perspectiva sobre Jorge Fosati como nuevo entrenador de la selección peruana. Así arrancamos con toda la información del día de hoy, Gol Viral te da la bienvenida a un nuevo contenido deportivo una vez más. Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana y hoy al mando de Chile, se pronunció sobre la llegada del uruguayo Jorge Fosati al representativo nacional tras la salida del cargo de Juan Reynoso. Nadie puede dudar de la capacidad de Fosati por la experiencia que tiene por el gran trabajo que hizo en la U. Él ya ha dirigido selección. Él como yo estamos en una etapa en la cual tenemos que tratar de dar un resultado óptimo y rápido porque no iniciamos la etapa sino continuamos y tenemos que tratar de darle su impronta a la selección. Me parece que es un técnico de mucha experiencia, dijo el tigre al programa Arriba mi gente, Latina. Consultado sobre si cree que algunos futbolistas peruanos, como Cristian Cueva y Carlos Zambrano, pueden ser recuperados futbolísticamente para la alta competencia. Gareca dijo creer que sí, en la medida que ellos tengan la intención de superarse, volver a luchar. Mira el caso de Paolo, guerrero, que es una muestra de perseverancia, superación. Salió campeón de la Copa Sudamericana y de la Liga Ecuatoriana, acotó. El argentino también aclaró que no tuvo contacto directo con clubes peruanos para dirigirlos. Ricardo Gareca revela por qué no renovó con Perú y aceptó a Chile. Me preguntaban si podía hablar y yo les dije que en ese momento no. La idea era tratar de despegarme un poco del país, laboralmente un poco aislarme de todos esos ocho años que fueron trabajando en el Perú, sostuvo el tigre. A menos de dos meses para su debut en el banquillo de Perú, Jorge Fosati sigue con mucha atención la Liga 1 y lo que implica a varios seleccionados que apuntan a ser importantes en su equipo como Paolo Guerrero, Piero Quispe y Brian Reina. Yo estoy feliz que Paolo empiece a jugar en la Liga Peruana, demostró toda su jerarquía en el exterior, por eso insisto en que no miren el DNI, miren el rendimiento, aseguró el DT Uruguayo Adepor sobre la llegada de Guerrero a la César Vallejo. Si bien Piero Quispe fue muy importante en su universitario, Fosati aclaró que su importancia podría ser distinta en la bicolor. Siempre le dimos el respaldo en la U, ahora la discusión en una selección es diferente, precisó. Sobre la llegada de Brian Reina al fútbol argentino, el seleccionador de Perú se mostró más escueto. A mí no me cambia nada que siga jugando en Alianza o ahora en Belgrano, afirmó. A un par de días del clásico del fútbol peruano, Jorge Fosati evitó dar un pronóstico. Un universitario tiene una pequeña ventaja, pues tiene un plantel en su mayoría igual que el 2023. Alianza está armando un equipo. Los dos llegan bien, están anímicamente fuertes, aseguró. Cabe destacar que Jorge Fosati se estrenará como seleccionador de Perú el próximo 22 de marzo contra Nicaragua. Cuatro días después, la bicolor enfrentará a República Dominicana en uno de sus últimos ensayos ante la Copa América, donde la selección debutará ante el Chile de Ricardo Gareca. O sea, nadie puede dudar de la capacidad de Fosati, primero por la experiencia que tiene. Es un técnico de mucha experiencia, por el gran trabajo que hizo en la U. Y bueno, o sea, él ya ha dirigido selección. Él, como yo, estamos en una etapa en la cual tenemos que tratar de dar un resultado óptimo y rápido, porque no iniciamos la etapa, sino la continuamos y tenemos que tratar de hacer un buen diagnóstico. Fólicamente es tratar de darle su impronta a la selección, pero me parece que es un técnico de mucha experiencia. ¿Por qué Ricardo Gareca no sigue dirigiendo a Perú? Es algo que tiene que contestar, viste, presidente, más que nada. Yo no quise saber más nada, me corrí de una manera que no va con mi forma de ser. ¿Qué mensaje le darías al hinche peruano? A mí no me gustaría que me olviden. Yo no voy a olvidar. Eso quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. O sea, esas cosas no se olvidan. Mi vida continúa. Así como la vida y la posibilidad de elección que tiene Perú, de elegir el técnico que quiere y de disolver cuando ellos quieren, yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiera, o sea, y en el momento que yo quiera. Entonces, pero sí, soy respetuoso de las decisiones. Vos me agarrás y me decís, en algún momento pensaba dirigir la selección de Chile y por ahí no se me cruzaba por la cabeza, viste. Pero hoy en día estoy dirigiendo la selección de Chile y a lo mejor lo que deseo es por muchos años, a lo mejor. Ayan y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Los peruanos no corren, mentira. Nos operáramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores lindas. De las mejores lindas. Lo que declaró Ricardo, creo que fueron dichas en un momento inoportuno, que parecieron desafortunadas. ¿Cómo está tu relación actual con Juan Carlos Oblitas? Normal con Juan Carlos. O sea, si no llegara a ver a Juan Carlos, le daría un abrazo. La obligación de él es tratar de proteger el momento. Viste, o sea, y lo interpreto de esa manera. No lo interpreto como algo en contra mía. Los colores rojo y blanco, ¿qué significan para mí? Esa empresa me contrató justo debido a esa coincidencia. Se viraliza o se filtra. Ese extracto, esa parte. Siempre dije lo mismo del concepto que yo tenía del jugador peruano en ese aspecto. O sea, no saqué nada de contexto yo que declaraba de una manera antes y ahora en ese momento aproveché y especulé para declarar de otra manera. No. Están pidiendo que sea con las tribunas de verde y con Mar Anthony en fondo. No, pero sí, pero eso es algo que primero Mar Anthony es de mis preferidos. Ah, está bueno porque realmente eso es lo que se dice. Y el color verde es de mis preferidos. Ah, no sé. También, claro. Bueno, o sea, pero siempre ha sido... Eso tiene que ver con que de pronto, qué sé yo, vos ponés en cualquiera, ponés un tema, X tema de cualquiera y a lo mejor ya después no te fue bien ese resultado y a lo mejor, viste, ese tema ya no lo querés escuchar más, pero no te fijás en el cantante, no tiene nada que ver el cantante. Es el momento. Es el momento y es el tema. No, yo no tengo ningún problema ni con el color y aparte Mar Anthony es de mis preferidos. Qué pena Mar Anthony de haber dicho por qué no le gustó a Ricardo Areca, pero ya lo sabe. Siempre, siempre. Está en tu play. Es un ídolo para mí. Es un ídolo y es un exitoso de toda la vida. ¿Qué significa el Perú para ti? Y el Perú es un país, un París que le debo tanto, muchísimo, que me hizo pasar ocho años sensacionales. Así que solamente siempre, siempre voy a tener palabra de agradecimiento para con todo el país. Al hincha peruano, viste, ahora fui a Chile y en Santiago me conté con cantidad de peruanos. Bueno, deseándome lo mejor. Si bien la rivalidad existe, me parece que hay más rivalidad de parte de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú. Me parece que por los pocos días que estuve y hablé, me parece que el chileno tiene un gran cariño por el peruano. Son todos los jugadores. En la medida que ellos tengan la intención de superarse y de volver, de luchar. Mirá, por ejemplo, el caso de Paolo. Una muestra de perseverancia, de superación. Salió campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Liga. Entonces, y no solamente eso, sino que Juan Reynoso prácticamente lo utilizó todos los partidos de la eliminatoria. Cosa que nosotros en cuatro años, lamentablemente, no sé si habrá estado un partido que no terminó nunca. O sea, haciendo memoria, no sé si en algún partido pudo terminar. Paolo, ni hablemos de Jefferson, aunque Jefferson por ahí también, o sea, habrá algún partido. Pero tuvimos en cuatro años que no lo pudimos utilizar. Y sin embargo, Juan, por ejemplo, en esta fecha de eliminatoria, los pudo utilizar prácticamente, inclusive con 90 minutos de juego. O sea, que dio una muestra de superación increíble, ¿no? Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así iniciamos con toda la información el día de hoy. Déjanos tu opinión sobre las novedades del día de hoy, mi crack futbolero, y nos vemos muy pronto.